Hola a todos, vamos a empezar primero haciendo las cejitas y para eso estoy utilizando este lapicito de ceja de Bisú que me encanta, es en el tono ristreto me gusta seguir la forma natural de mi ceja y rellenar algunos huequitos y distribuir el producto con el cepillito que viene también en el mismo lápiz después voy a estar enmarcando mi ceja y limpiando algún errorcito con este corrector HD de Italia Deluxe que me gusta mucho yo soy el tono natural número 5 y me gusta para definir mejor la forma de mi cejita ya después aplico también en mi párpado y lo difumino con una Beauty Blender previamente humedecida y luego vamos a estar utilizando este labial rojo de J-Cat que lo voy a estar aplicando sobre toda mi cuenca así como un arquito como pueden darse cuenta y después con esa brochita difuminadora voy a estar haciendo ese movimiento de parabrisas para distribuir el tono primero en la cuenca y luego a través de circulitos hacia arriba voy a estar subiendo el tono de manera que se vea más degradado de arriba y menos de abajo también puse en la esquinita y después me fui a el otro lado como siguiente paso realicé un cut crease con el mismo corrector para esto estuve limpiando la parte interna de mi párpado móvil con mucho cuidado yo lo hago, ya saben que este paso llévensela tranquilito para que se vea lo más definido posible ya después volví a pasar un poquito de mi brocha con el producto y utilicé el iluminador de Bisú para aplicarlo encima de ese corrector que si bien no es blanco, si da un destello como muy bonito, muy diferente por último volví a pasar otra vez mi brochita para definir más que se perdiera el color los dos tonos del iluminador y del rojo y en la parte de abajo con una brocha más chiquita lo que hice fue aplicar este tono verde que tenía de una paleta de Pink Up y lo apliqué muy abajito del párpado inferior y también puse un delineador blanco enchiné mis pestañitas como pueden darse cuenta me apliqué mi rimel de prosa con cepillo de silicón y lo estuve haciendo solo una capita muy finita en las pestañas superiores y también en las inferiores y apliqué poquito porque tenía pensado poner pestañitas postizas que son estas que me encantan que son de By Apple Accessories son el tono Gaby 11, me gustan mucho les puse un poquito de pegamento para pestañas les di forma y las fui aplicando primero en medio después pegué la orillita final de mi párpado y después en el inicio las fui acomodando e hice lo mismo con el otro lado con la otra pestaña en el rostro estoy usando la base Truly Mate de LA Colors en el tono natural me gusta mucho porque es una base que es de una buena cobertura y que tiene un acabado mate entonces con una esponjita humedecida la fui aplicando a toquecitos sobre todo mi rostro como siguiente paso apliqué otra vez el corrector de Italia Deluxe en las zonas que quería corregir y también en las zonas que quería resaltar o iluminar ahora sellé todo con el polvo traslúcido de Bisú lo apliqué muy poquito primero sobre todo el área de mis ojeras donde apliqué el corrector para que se sellara muy bien pero solo apliqué una capa muy finita de polvo traslúcido simplemente para que quedara un acabado mate y que se sellara todo muy bien después me pasé a la paleta 2 de contornos de Bisú tomé esos dos tonos retiré el exceso pegando la brochita en la virola apliqué desde el inicio de mi oreja hasta la mitad de la comisura de mi boca y después también un poco en la barbilla y en la frente y jugué con los mismos tonos para dar un efecto de nariz de nariz bonita y preciosa ustedes saben que eso se puede lograr también con el contorno lo hice en las orillitas, un poquito en el medio y lo fui difuminando todo muy bien para que no se viera el efecto el blush es súper importante estoy usando ese tono durazno de Bisú que me encanta primero lo aplico en la manzanita de mis mejillas y después lo subo un poquito más y vean como me devuelve luego luego el tono aplico también un poquito en la barbilla para tener esta armonía de tonos y ahora viene mi paso favorito que es este iluminador vean nada más el brillo de este iluminador mi cara lo dice todo es hermoso, es el de Bisú es el tradicional de Bisú que ahora es el tono Aries me gusta mucho como se me ve ya saben que a mí me encanta brillar y que el glow no falte sobre todo en esta noche tan mexicana entonces me apliqué varias pasaditas porque me gusta muchísimo después con una brochita más chiquita lo apliqué muy bien en todo el lagrimal y también en el huesito de la ceja para levantar aún más mi mirada un labial rojo no puede faltar y volví a utilizar el mismo que apliqué como sombra de J-Cut en este tono rojo tan intenso y se ve súper bonito me encantó el resultado siento que se ve muy bien ¿ustedes qué opinan? la verdad es que a mí se me hace un look súper bonito para una noche mexicana sin gastar más allá de los productos que ya tenemos sin salir de casa que es lo más importante así que sea virtual o sea en tu propia casa esta noche mexicana arréglate ponte bonita y utiliza lo que tienes desde casa te mando un beso totote saluditos y nos vemos en un próximo video chao chao con una pasión con una pasión tan fuerte ¡ay, ay, 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 ay!